Luego de unos meses de cese de actividades, nuevamente se retoma con el proceso en el Centro de Desarrollo Infantil Caritas Alegres. Esto es un hecho que el proyecto de buen comienzo, que es el proyecto que se elabora a través del CDI, va a ser administrado, dirigido a través de la S. Hospital La Inmaculada. Este convenio se firmó desde la semana pasada, en conjunto con la Alcaldía Municipal, la Gobernación de Antioquia y la S. Hospital La Inmaculada. Lo que se tiene previsto es dar inicio con las actividades la próxima semana, más o menos aproximadamente el día miércoles. Pensamos que le vamos a dar apertura a este proceso. Esta semana estamos en el proceso de acomodación, de inscripción, de mejora de la infraestructura, de organizar como todos los procesos que se deben de adelantar en esta institución. Las inscripciones siguen abiertas hasta completar el cupo disponible para la atención en el CDI, que es de 180 niños del área urbana y 100 niños del área rural. Hasta el momento llegamos aproximadamente a la mitad de los niños inscritos, por eso hago un llamado a todos los padres de familia que nos ven, que nos escuchan, que por favor tomen conciencia de la importancia de este programa para que hagan inscribir a los niños. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es trabajar con niños entre edades de 15 meses hasta los 5 años. El requisito pues obviamente deben de estar asegurado por la parte de la alcaldía municipal que estén incluidos en la base de datos del CISBEN y que tengan todos los documentos al día como carnet de vacunas, carnet de crecimiento y desarrollo. De todas maneras, ese va a ser el fuerte de nosotros al tomar nosotros el empoderamiento con este programa, puesto que nosotros vamos a tener un control más estricto para con los niños, es decir, para hacerle un seguimiento a aquellos niños que todavía no los han traído a un control, ya sea de odontología, de crecimiento y desarrollo, de vacunación. Entonces es el momento para que nosotros trabajemos mancomunadamente o articuladamente con esta población y poder lograr y cumplir las metas que nosotros desde Salud Pública debemos hacerlo. Para la atención de los niños que ingresen al CDI se va a contar con un equipo profesional para la atención de los pequeños. El recurso humano va a ser muy amplio, pues obviamente va a ser con el que tenemos nosotros acá, que serían enfermeras, médicos, psicólogas, nutricionistas. Vamos a tener un trabajador social, vamos a tener docentes pedagógicos, auxiliares pedagógicos, en fin, un grupo multidisciplinario con capacidades de ejercer sus labores y de ponerlas en práctica con las necesidades de los niños. Con una inversión de 800 millones de pesos se firmó el convenio que va desde finales de febrero hasta finales del mes de noviembre. El valor del convenio es aproximadamente en 800 millones de pesos, de los cuales 400 millones son direccionados a través de la Gobernación de Antioquia y el resto repartido entre la Alcaldía Municipal y la S. Hospital La Inmaculada. De todas maneras, la Alcaldía, tanto la Alcaldía como la S., colabora en el sentido de que aporta todo lo que tiene que ver con el recurso humano, por parte de la Alcaldía, aporta todo lo que tiene que ver con el espacio público, infraestructura en general y con todas las directrices o con todas las oficinas que de una u otra forma deben de estar articuladas como comisaría, personería, policía, deporte, etc. De igual manera, se continuará con el mismo horario del año anterior, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y esto incluye la alimentación que se les brindaba. Igual a como se venía desarrollando, van a tener ellos la alimentación, desde el desayuno, la media mañana, el almuerzo y el algo. Y obviamente pues toda la parte educativa y recreativa.